Música Esta mañana leí acerca que bueno que tenemos la costumbre de congregarnos porque a veces algunos hoy escuchamos frases como dice bueno yo no tengo costumbre, hay que vivir una vida en el Señor y listo yo estoy congregado en el Señor por causa de frases que no tienen ningún sentido porque la verdad es que leía esta mañana y no lo que voy a dedicar sino a modo de introducción Lucas 4.16 dice vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y que bueno cuando nuestra vida también tiene estas costumbres como algunos dicen bueno yo realmente no me congrego por costumbre te dicen esas palabras medias espiritualoides que tienen más de engaño que de verdad que bueno que también nosotros tenemos la costumbre en nuestra vida de congregarnos porque de tanta costumbre de congregarnos de pronto nos encontramos con un tiempo tan profético tan de Dios que lo que tenemos que tener cuidado con la familiaridad pero que bueno cuando nuestra familia por lo menos en nuestra familia, en nuestra casa hicimos una costumbre de congregarnos hicimos una costumbre de vivir una vida bajo el discipulado y eso realmente no es ser un religioso eso es parte de nuestra vida porque Jesús dice aquí tenía la costumbre como era la costumbre y entró en la sinagoga entonces yo creo que bueno es cuando nosotros podemos entrar y vivir conforme no a nuestras costumbres sino a su costumbre y esa costumbre se convierte en nuestra vida en una dimensión realmente donde empezamos a saber que son costumbres sanas porque nosotros nos acostumbramos a comer nos acostumbramos a tomar café nos acostumbramos hay algunos que se acostumbran a ver partidos de fútbol pero que bueno es que nosotros nos acostumbramos también tenemos como costumbre congregarnos estar, reunirnos como iglesia, como cuerpo y eso no es ser religioso eso es parte de una vida que nosotros como el hábito de comer, como el hábito de dormir como el hábito de bañarse es una costumbre de congregarnos, a escucharnos a vivir como cuerpo, a manifestar la vida de Cristo ahora se hagan agarrado otras costumbres que para mí es todo novedoso ver a los hermanos tomar mate en las reuniones para nosotros eso no era costumbre pero ahora ya es costumbre pero bueno, que bueno es que decirle que tengas al lado que tengas buenas costumbres y que guardes las buenas costumbres porque tenemos nosotros la costumbre de reunirnos a escuchar la palabra de Dios porque algún día esa costumbre sana el Señor va a poner cosas que tenga que poner y va a hablarnos cosas que tiene que hablarnos y quizás ese es un día hoy es un día de esas buenas costumbres más allá de que llueva más allá de que se nos inundó la casa más allá de que nos entró agua por el techo como pasó acá hoy llegué acá y me enteré de muchas malas noticias entonces que pasan en la edificación y eso también trae a nuestro corazón preocupación más algunos que tienen frío el otro tiene calor prende el aire, apagalo, cerra la puerta en una tierra, abrila, qué sé yo cosas que en vez de solucionarte te generan más problemas pero qué bueno que el Espíritu Santo siempre está dispuesto a escucharnos y está dispuesto a hablarnos y también el Espíritu Santo todos los días está para guiarnos a toda la verdad que salgamos de una vida que nos haga familiaridad no en un lugar sino que tengamos la costumbre porque fíjense que el Señor entró aquel día en la sinagoga como era la costumbre y se puso a leer y aquel día trajo una palabra profética que era el cumplimiento de algo que Dios había hablado durante mucho tiempo entonces yo quería hoy compartirles como venimos hablando acerca de estos ámbitos de paternidad y hablamos de la justicia pero creemos que hoy es un ámbito que más o menos yo quiero hablarles acerca de que cuidemos los ámbitos proféticos y que no quiero hablar del profeta como un oficio quiero hablar la iglesia como la iglesia profética y no profética en cuanto a hablar las cosas que van a suceder sino entendemos que el profeta del nuevo pacto no es alguien que habla de lo que va a suceder sino de algo que ya ha sucedido y no voy a entrar en esos detalles pero quiero ir desarrollándola esta palabra porque no la tengo toda, toda pero voy a tratar por medio del Espíritu Santo y también de lo que ha notado poder en el día de hoy tener una palabra que nos pueda ubicar en lo que Dios está llevándonos como casa como cuerpo en esta casa y vamos a abrir en Primera de Corintios capítulo 14 como decía nuestro hermano que esta embajada y entendiendo que como congregación y como casa también Dios nos ha dado un diseño y también Dios nos va dando a entender ciertas cosas yo creo más que nunca que lo que voy a nombrar hoy aquí es lo que más no es que necesitamos no lo quiero poner en términos de necesidad pero sí de que deben cobrar a nuestra vida una gran atención porque los días que nos tocan vivir y no voy a decir nada nuevo no son fáciles no son fáciles en el sentido de que la complejidad de los días la complejidad de la vida que también tenemos necesitamos tener la pericia y la exactitud de la verdad la exactitud de Dios para que no perdamos el tiempo y no nos atracemos sino que al contrario vivamos conforme a la voluntad de Dios vivamos al ritmo de Dios vivamos a lo que Dios nos está mostrando y para eso nosotros necesitamos adquirir una mentalidad un entendimiento y dice aquí en Primera de Corintios capítulo 14 del verso 1 al 4 dice así seguid de la mod procurar los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia entonces si nosotros no quiero hablar del oficio profético pero sí de una iglesia profética en todo el sentido y que realmente lo pongamos no como una cosa que lo pueden hacer ciertas aunque entendemos el oficio profético entendemos las gracias ministeriales pero también entendemos que cada uno de nosotros tenemos que estar expuestos a esta verdad y que necesitamos estas tres cosas como dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio a los Corintios la edificación la exhortación y la consolación son tres palabras muy importantes que nos pueden ayudar a que podamos realmente avanzar en todo aquello que Dios tiene para nuestras vidas entonces si nosotros pudiéramos hablar del profeta del nuevo pacto entendemos que realmente no tiene nada que ver con cosas que van a venir hacia el futuro porque nosotros hoy no estamos aquí buscando una palabra que me diga con quien me voy a casar como me van a ir los negocios sino entender por medio del espíritu las cosas que Dios ya ha hablado y que debemos hacer firmes en nuestra vida y que deben ser realmente bien atornilladas o mejor dicho soldadas ya en nosotros para que no tengamos un sentir de volver siempre atrás y volver a empezar sino saber que Dios está construyendo algo en nuestras vidas entonces lo primero que tenemos que ver que el apóstol acá está poniendo tres palabras que son muy útiles para nosotros y es la palabra edificación exhortación y también consolación yo creo que lo primero que tenemos que ver es que esto debe partir de una sana comunicación que debe haber dentro de la iglesia de una comunicación que nos vaya cada día más alineando a la verdad y voy a volver pero primero quiero leer otro texto que en primera de Corintios en el capítulo 14 también y el versículo 11 al 12 dice pero si yo ignoro el valor de las palabras seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí así también vosotros pues que anheláis dones espirituales procurar abundar en ellos para la e diga otra vez para la edificación de la iglesia entonces cada uno de nosotros que somos somos la iglesia somos la iglesia del señor y creo que como iglesia del señor necesitamos que cada día podamos entender lo que es la edificación del cuerpo de Cristo entonces dice aquí la palabra que si nosotros no ignoramos el valor de las palabras seré como extranjero para el que habla no sé si alguna vez estuviste en algún lugar donde fuiste extranjero y no entendiste nada del idioma de lo que se estaba hablando entonces el apóstol Pablo dice que lo que interfiere una buena comunicación es cuando realmente nosotros no entendemos o no procuramos entender lo que Dios nos está hablando y esto es aquí muy clara la palabra no tengo mucho para agregarle si para decirles como dice aquí la palabra de Dios que debemos anhelar estos dones espirituales y dice debéis procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia entonces es importante que como nosotros podemos en este tiempo participar por eso yo les decía recién que estas tres palabras son tan útiles para lo que vamos a edificar yo creo que la palabra edificar es la palabra viene que es oicodomeo que es tiene que ver con promover el carácter espiritual y promover el carácter por medio de una paciente labor la labor de los apóstoles no fue solamente predicar en un culto para decir bueno prediqué el domingo no prediqué sino que la labor tenía que ver con esas tres cosas exhortar edificar y consolar y no era una palabra profética del profeta que le agarra en un estado de nervios una crisis y empieza el señor dice no porque creo que este es un tiempo hermanos que debemos tener cuidado con aquellos hermanos que andan diciendo el señor me dijo yo siento de parte de dios ponemos a dios en cierta lo usamos tan livianamente que creemos que yo por ahí escucho hermanos siento de parte de dios de decirte esto a mi dios me habló estas cosas dios me dijo lo otro y a veces no tienen la verdad es que no tienen muchas veces nada que ver con lo que dios está hablando tiene que ver con mucho sentimiento de nuestra alma tiene que ver más con un alma que todavía no se quiere rendir a la voluntad de dios porque si nosotros miramos los profetas del antiguo pacto podríamos decir que si miramos a daniel como un profeta mayor encontramos con un profeta menor dice porque era un profeta tremendo de parte de dios daniel aparte de ser preso de Nabucodonosor y tener todo lo que pasó que los leones para daniel eso fue como un hobby él trabajó en eso pero daniel como dice pedro se dedicaron los profetas a indagar acerca de esta gracia que nosotros hoy estamos compartiendo ellos entendieron que la gracia no era para el tiempo de ellos sino era para nosotros podríamos decir que los profetas eran unos grandes estudiosos ellos indagaron estudiaron acerca del tiempo acerca de las palabras acerca de lo que dios estaba hablando o sea no era algo agarrado de los pelos que venía un día que venía la reunión y se sentía una inspiración como una hemorragia de gloria y que se sentía tan emocionado que dice hermano yo siento del señor esto hermano siento de lo otro y hermano hemos quedado en tantos sentires que vemos vidas que no están avanzando como siempre tengo este dicho atragantados como pavo con nuez y no avanzan en ningún lado usted lo ve familiarmente lo ve individualmente lo ve por todos lados y está siempre en el mismo estadio los mismos problemas las mismas dificultades y yo pensaba en estas tres palabras edificación exhortación y consolación que tienen que ver con el avance tienen que ver con el cuerpo de Cristo tienen que ver con lo que Dios nos está haciendo entonces no necesitamos una iglesia profética en que vos le estés dando palabra todos los días a algún hermano para creer que Dios te usa sino realmente ser conscientes de que esta palabra edificación exhortación y consolación trabajan también en cada uno de nosotros ¿si o no? un poco difícil por eso creo que si nosotros entendemos hay una palabra que ya voy a ir a la médula de todo lo que quiero hablarles hoy Efesios 4 1.6 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y dice el verso 3 solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es digámoslo todos juntos el cual es sobre todos y por todos y en todos entonces que bueno es que necesitamos no voy a usar una palabra porque no encuentro otra pero como recuperarlo y vivirlo diariamente en nuestra vida este vínculo precioso que tenemos en Cristo Jesús y acá nos dice cómo debemos ser pero sobre todo dice solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz entonces cada uno de nosotros también tengamos esta solicitud de poder por medio del espíritu guardar este vínculo por medio de la paz entonces tenemos que entender número uno si no entendemos la importancia en nuestra vida de los vínculos seremos presa podríamos decir de la corrupción y de la falta de crecimiento y no lo hablo de la corrupción que vemos en el mundo que vemos en la política sino de un espíritu de corrupción que no se quiere someter a los podríamos decir a las exhortaciones a la edificación y a la consolación que viene por medio del Señor los apóstoles fueron personas que se dedicaron voy ahora a resumirlo pero era mucho más pero sobre todo el apóstol Pablo cuando mandaba Tito cuando mandaba Timoteo a algún lugar le decía tienes que ir y corregir lo deficiente corregir lo deficiente no era si podían pagar la luz si podían no corregir la deficiente era ver que lo de Cristo no se había formado la deficiencia en cuanto a la vida de Cristo la deficiencia en cuanto a la formación de Cristo en el carácter de la familia la deficiencia no es si cantás afinado cantás desafinado la deficiencia tenía que ver en cuanto Cristo se estaba formando en la vida de las personas por eso la carta a los gálatas es muy fuerte y habla cosas a ustedes quien los fascinó para no obedecer a la verdad entonces tenía que ver no con un examen podríamos decir así condenatorio de juzgar sino que tenía que ver con exhortar tenía que ver con corregir edificar y consolar para que Cristo sea formado en la vida de cada uno de los que estaban allí por eso nosotros tenemos que ver que el primer lugar donde comienzan los vínculos es con el Señor a veces nosotros creemos que los vínculos siempre son así y es bueno es bárbaro pero nuestro primer vínculo es con el Señor con su sangre que ha traído a nosotros de una forma podríamos decir real y verdadera de poder vivir en la voluntad del Señor vivir en la voluntad de Dios quiero decirles hermano que también yo siempre usé como costumbre que mis hijos escuchan la palabra de Dios bueno uno está predicando allá no voy a poner como mis hijos son los mejores pero tuvimos como costumbre que nuestros hijos se sentaran a escuchar la palabra de Dios amén y tenga como costumbre como los chicos ahora que no solamente tienen el mate sino que anotan tener como costumbres cosas que van siendo parte de nuestra genética parte de nuestra vida espiritual no de la religiosidad porque eso no es ser religioso porque algunos dicen che anotar leer la Biblia ser religioso no no son costumbres a las cuales debemos tener en nuestras vidas así como bañarse así como lavarse porque ahora la costumbre es traer el mate pero decirle incluirle la Biblia hermano incluirle la Biblia porque si vas a tomar mate yo por lo menos no tomo mate porque no puedo anotar y si no búscate uno que te se ve y voy a anotar pero no se nos puede escapar nada porque necesitamos y no a lo que yo digo sino a lo que el Espíritu Santo quiere hablarte a tu corazón tengamos también esas costumbres porque después me dijo la hermana llegamos al discipulado y que habló no sé yo no me acuerdo pero el mate estaba buenísimo y no quiero hacer una contra el mate pero por ahí yo veo uno se da cuenta que necesitamos decirle necesitamos esa exhortación no es un reto es exhortarnos por eso nosotros tenemos que entender que primero no es la familia los apóstoles exhortaron a la iglesia de Gálatas le dijo mira Gálatas 3.28 lo voy a hacer rápido dice ya no hay judío ni griego no hay esclavo no hay libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús no era fácil las cosas que decía Pablo hermano no es que la familia no 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 hermano le voy a decir una cosa no hay judío no hay griego porque había entre ellos tampoco hay esclavo porque había entre ellos esclavo no hay libre no hay varón ni hay mujer porque todos sois unos en Cristo eso es lo que podemos ayudar para construir un vínculo perfecto que pueda permanecer y la comunicación no tiene que ver en primer lugar si el hermano me invitó al cumpleaños si no me invitó a la boda de su hijo si me invitó al casamiento no no se habla el vínculo no tiene que ver con eso andar chupando mate sino que el vínculo perfecto es lo que nosotros podemos edificar en Cristo y usar esas tres cosas la voy a poner en todos lados que ese vínculo esté lleno de exhortación esté lleno de edificación y esté lleno de consuelo porque esa es la vida profética de la iglesia porque cuando empezamos a obviar estos temas y aparecen esos santos obvio que leí la Biblia no pero no se nota y te dicen obvio que oré pero no la verdad que no lo noto entonces son cosas que realmente parecen que eran deberían ser sanas costumbres se transformaron en algo en familiaridad y el vínculo de lo que hace que la iglesia avance tiene que ver con una vida donde realmente estamos expuestos a donde somos exhortados por medios de la verdad amén entonces nosotros no nos sintamos mal cuando alguna relación o vínculo comience a desgastarse no tratemos de resolverlo en la carne Pablo nos dice a nosotros que no nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación para andar reconciliando gente porque el ministerio de la reconciliación significa que donde nosotros estamos se producen unidades según Dios no son no que andamos tratando de reconciliar cosas porque al último hermano le quiero decir terminamos reconciliando cosas en la carne sino que Dios nos dio a nosotros el ministerio ¿qué es ministerio? ¿qué tiene que ver? a ver alguno que diga ¿qué es ministerio? es que es un ministerio un ministro un ministerio ¿qué es? ¿y qué ministración? ¿pero qué es? tiene que ver con un servicio nos dio este ministerio de la reconciliación por eso no tenemos el ministerio de la reconciliación porque andamos metidos en la casa en las casas de los hermanos reconciliando al marido con la mujer tenemos el ministerio de la reconciliación porque nosotros somos un elemento de contacto de doble faz podríamos decir que pega de los dos lados porque donde nosotros estamos se unen los vínculos en Dios porque en primer lugar estamos reconciliados se unen los vínculos en Dios porque Dios ya nos unió y dice el Señor no nos atrevamos a separar lo que Dios ha unido ¿qué es lo que Dios ha unido? Cristo y la iglesia por eso Pablo dice que el vínculo perfecto ¿cuál es? Cristo y en él realmente opera el espíritu de la reconciliación no sé si logra entender por eso necesitamos vivir decirle que está al lado vivir en la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz ¿amén? entonces vamos a ir un poquito más adentro nosotros entendemos la comunicación comunicarnos hay hermanos que están muy comunicados pero podríamos decir que no están relacionados porque mira yo voy a leerles algo que veía en el diccionario el concepto de comunicación podríamos decir acá hay médico así que no me animo a hablarlo mucho pero lo voy a decir rápidamente quizás después les pueden explicar ello el concepto de la comunicación celular en el cuerpo humano es algo muy amplio en la biofísica y en la biología para lograr comunicación entre células vivas esto permite que millones de células se comuniquen esto demuestra que un ser vivo depende de la correcta comunicación de sus células si esto no ocurriera entonces el cuerpo es muy probable que se enferme el cuerpo necesita vivir en esta armonía celular ahora el salmo 133 el versículo 1 dice mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos ¿en qué? ¿en qué? en la armonía y nosotros sabemos que la música es el arte de combinar los sonidos tiene que ver con una armonía el cuerpo de Cristo también necesita esa armonía ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos exhortación? no tuviéramos menos tendríamos edificación y menos tendríamos consolación en Cristo Jesús entonces necesitamos esta vida profética que nos menciona el apóstol Pablo para crecer en una iglesia saludable y liberarnos de aquellos estorbos que hacen que la comunicación tenga problemas y entendamos hoy por qué entendemos fíjese que el apóstol Pablo cuando fue a hablar de las instituyó la cena del Señor dice entre vosotros hay muchos debilitados hay muchos enfermos y hay otros que están dormidos ¿de qué estaba hablando? no estaba hablando de algo físico solamente estaba hablando de algo espiritual algunos están dormidos algunos están enfermos y otros realmente no estaban viviendo en la vida del cuerpo entonces cuando nosotros dejamos ¿qué pasa cuando dejamos de exhortar? de corregir ¿qué es lo que hace una madre en la crianza de su hijo o un padre? ¿qué hacen con su hijo? ¿lo retan o lo corrigen? y lo exhortan lo consuelan y lo edifican porque todo tiene que ver con un crecimiento bueno la vida del cuerpo la vida de la iglesia en una casa donde hay paternidad necesitamos este ámbito profético le dije que no quiero hablar de profetas sí de un ámbito profético donde hay consuelo donde hay exhortación y donde todo lo que vivimos tiene que ver con la edificación de Cristo en la vida de los santos ¿sí o no? por eso el primer versículo dice seguir el amor y procurar los dones espirituales pero sobre todo ¿qué? profeticéis entonces vamos a ver si podemos avanzar un poco más necesitamos tener este equilibrio en el cuerpo de Cristo porque a veces en el cuerpo de Cristo somos muy pendulares por ahí estamos acá orando todo el día y después no oramos más acá estamos leyendo todo el día la palabra y después vamos al otro lado que no la leemos ni por si acaso entonces necesitamos encontrar un equilibrio en nuestra vida espiritual por eso es saludable una comunidad profética pero no es una ¿qué piensa usted cuando es una comunidad profética? que solamente me están diciendo che mirá vienen días nuevos en tu vida dale para todo y como esos hermanos que se largan a decir todo el día yo siento de Dios a mí Dios me dijo tenga cuidado con esa gente porque necesitamos tener la veracidad de la verdad y de una vida totalmente rendida al señorío de Cristo no a un alma que todo el día anda sintiendo cosas si vas a sentir algo tené el sentir de Cristo ¿sabés cuál fue el sentir de Cristo? que se despojó de todo y tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo y dice la palabra de Dios y Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo un nombre entonces yo creo que por el tiempo que nos toca vivir el apóstol o el escritor a los hebreos lo puso de esta manera como un remedio o como una terapéutica para la dureza del corazón mira en hebreos capítulo 3 el versículo 12 es un poquito largo pero lo vamos a leer dice mirad hermanos que no haya ninguno entre vosotros malo de vosotros perdón de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo y acaba de encontrar la primera palabra antes que dice exhortaos que como entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el que el sentir el engaño de quien del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice esto está repredicado y resabido si oyeres hoy su voz si el mate está bueno no si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones es como como en la provocación quienes fueron quienes fueron los que habiendo ido le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo disgustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto mira los padres murieron y los hijos eran igual que su padre una generación y los hijos eran igual que su padre solo Josué y Caleb eran con otro espíritu pero miren lo que dice acá y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad entonces en estos días complejos que nos tocan vivir no es porque es complejo porque el dólar sube o baja complejo porque el hombre es complejo entonces necesitamos encontrar ese equilibrio que viene por la vida de Dios nuestra alma nuestro ser espiritual espíritu alma y cuerpo necesitan caminar en esa unidad entonces necesitamos y no lo quiero poner como una necesidad como de dinero sino una necesidad espiritual de crecer en este entendimiento porque fíjense dice la palabra de Dios antes exhortados los unos a los otros para que ninguno se endurezca se fosilizó no ha estado a veces al lado de hermanos que están endurecidos usted lo ve en la reunión lo ve en el discipulado lo ve en todos lados pero usted sabe que no es el mismo de antes su corazón se ha endurecido lo que antes celebraba con alegría hoy se enoja se enoja con el predicador se enoja con el predicador de turno está enojado me está tirando unos palos tremendos me están dando por todos lados salgamos vayamos a otro lugar veamos tratemos de divertirnos porque en la iglesia te dan palo no se habrá endurecido por el engaño del pecado lo que antes celebraba como una palabra de Dios hoy lo mira desde un lente me están mirando a mí me están tratando de retar a mí es una palabra para mí porque resulta que yo estuve en el cumpleaños de allá y la otra hermana me contó que todas son suposiciones de un alma que no está en obediencia a la verdad de Dios dice el engaño del pecado y se empieza a endurecer y ya mira las cosas desde una perspectiva de un alma que no está bajo el gobierno de Dios todo lo cuestiona todo lo pone en tela de juicio bueno habría que ver si están así y empieza a juzgar al hermano y ese que va tanto a la iglesia que se dice que es santo mirá las cosas que hace hermano ¿quién te puso para juzgar? nadie pero por el engaño del pecado se empieza no recibe la exhortación la exhortación para él o para ella es un reto y dice que la exhortación tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo la exhortación es para llevarnos a una medida mayor de Cristo en nuestras vidas ¿si o no? entonces fíjense que ellos para concluir esta parte no entraron en el reposo de Dios y el reposo de Dios no tiene que ver con un tiempo allí en Cancún que nos vendría bien el reposo de Dios tiene que ver en nuestra vida el reposo de Dios para nosotros y el reposo nuestro es Cristo es caminar en Él es vivir en Él es descansar en Él por eso decirle que está al lado no le digas nada sin estos tres componentes no podemos hablar de profecía como comunicación si la profecía no tiene la palabra profética a la cual dice Pedro debemos estar atentos si la palabra no tiene estas tres componentes exhortación consolación edificación no quedamos en los profetas que dicen te voy a soltar una palabra si esa palabra no tiene estos ingredientes consolación exhortación y edificación yo creo que no viene de Dios por eso cuando oímos la palabra exhortación ¿qué pensamos cuando escuchamos la palabra eso se llama asociar ¿no es cierto? hay chicos que aprenden a leer por asociación ponen un perro y al lado le ponen la palabra entonces asocia perro y las palabras ya saben ahora ¿qué asocia usted con exhortación? y algunos exhortación para ellos es reto ¿sí o no? en otro término que usan en otro lado es regaño en otro es un grito en otro es pegar nada de eso es la exhortación que Dios está hablando acá por eso los apóstoles digo los profetas como Daniel Zacarías Ezequiel no eran eran personas que tenían un día que se bajaban así eran gente que indagaba en las escrituras tal es así que tengo como referencia para recordarles que Daniel cuando vio los tiempos que se estaba viviendo podríamos decir en términos nuestros se fue a la biblioteca Juan Bautista Alverde y le pidió algunos libros a la bibliotecaria y dijo vamos a estudiar pero lo que hizo Daniel se puso a leer el profeta Jeremías y el señor le dijo desde el día que dispusiste tu corazón a entender ¿usted cree que los profetas indagaron acerca de esta gracia Pablo dice Pedro perdón dice indagaron acerca de esta gracia entendiendo que la gracia no era para ellos sino para nosotros o sea no eran unos unos descolgados a veces creemos que el profeta hoy es aquel que dice algo novedoso no 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 necesitamos una iglesia que pueda crecer en este entendimiento de exhortar edificar y de consolar para vivir una vida donde Cristo gobierne por encima de todas las cosas por eso hay gente que no soporta el discipulado no soporta nada porque todo lo es desde el reto me están retando me están tirando palo me quieren matar no nada que ver te voy a dar un ejemplo que está en una carta que a mi me encanta y encuentro ahí algunos comportamientos de padre de tantas cosas lindas primera de tesalonicenses capítulo 2 perdón que hoy leemos varios textos vamos a leer un poquito porque es costumbre leer la Biblia también y no quedarse dormido y leerla con el entendimiento entonces ahora te estoy dando motivos para que encuentres algo de lo que te estoy diciendo mira entre mate y mate decile para un poquito con los mates vamos a leer un poquito que te parece che mira porque vosotros mismos sabéis hermanos que nuestra visita a vosotros no resultó vana punto ahí ya tenemos para predicar cuántas de tus visitas fueron vanas vacías acá viniste che ay como está estamos tomando unos mates mire que vamos a hablar del tiempo cuánto llovió vos sabés que me entró agua por allá y me entró agua por allá pero dice Pablo vuestra visita no fue vana mire y vaya leyendo la carta porque esta es una carta pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo como sabéis tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios ah hermano me compré un auto te lo vengo a contar vos sabés que me saqué me saqué un 10 en matemática wow no 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 tuvimos gran opresión tú fuimos ultrajados fuimos padecimos pero tuvimos el de nuevo viste que hay algunos hermanos que tienen el de nuevo cuando cara de quincena cuando cobran el sueldo que se yo cuando su mujer le dio el sí que es todas esas cosas no nada que ver con gran perdón por qué grito no sé por qué grito con gran oposición vino tu suegra a comer todos los días amén yo le dije a los chicos y agárrelos yo aprendí algo le dije a los chicos a Andrés y a Sofía toda gente que venga a tu casa aplauda con los pies siempre traiga algo esto me lo enseñaron unos chilenos así que toda persona que vaya acá tiene que venir a tu casa tiene que venir con algo en la mano y aplaudir con los pies quiere decir entonces y verso 3 porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones acá hay para hacer dulce leche para hacer dulce ¿qué encuentra acá? nuestra exhortación no fue por error y no vinimos para decirle ¡ay pobre hermano! sino vinimos porque fuimos aprobados por Dios y se nos confió este Evangelio y si estamos acá no es para retarte es para exhortarte es para llevarte a otro nivel ahora fíjese cómo recibió la iglesia de Tesalónica verso 5 porque nunca usamos palabras lisonjeras ¿viste? Pablo dice que si hablas de otra manera es como un extranjero ¿conoces a gente que habla palabras lisonjeras? como sabéis ni encubrimos avaricia Dios es testigo ¿no? no eran idólatras del dinero ni tampoco recibían palabras externas sino que hablaban de lo que Dios había puesto en el corazón no tenían ídolos tenían una vida genuina y verdadera mira lo que dice más adelante ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo ¿qué busca la gente hoy? busca ser amada el comportamiento de las personas hoy que todo me caiga bien buena onda ¿todo bien? ¿a qué viniste? ¿todo bárbaro? ¿todo bien? nadie le puede decir nada a nadie porque enseguida como dijo uno se ofiende no se le puede decir nada a nada porque se ofende se enoja no viene más la reunión no te saluda más no va más a esto ¿qué sé yo? te falta te falta las reuniones te falta te echa te hace un piquete te está dando algunas te tira algunas ideas che no fui a la reunión lo que era costumbre se transformó en familiaridad entonces voy cuando quiero cuando tengo ganas y te tira un mensaje no estoy yendo y el pastor se va a dar cuenta que yo no voy ahí no voy pero mira lo que dice acá porque nunca usamos palabras lisonjeras sabe que los engañadores usan palabras lisonjeras los chusma los que le gusta andar de casa en casa hablando usan palabras lisonjeras para ganar el corazón pero nunca para corregir siempre para ganar adeptos y dicen esto si nos vamos si me voy a caer el pozo por lo menos no me caigo solo vamos a venir varios adentro ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros porque aunque podríamos hacer carga porque somos apóstoles antes fijate lo que dice acá y esto acá el apóstol le dice antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos esto no ve una casa de paternidad un ambiente donde realmente somos tiernos como una nodriza que cuida a sus hijos recuerde que la figura de un padre no es maltratar no es pegar sino es corregir exhortar sigue leyendo tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos este es un ámbito de exhortación sigue adelante porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día no para seros gravosos no ponerles carga a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios y mire lo que dice el verso 10 vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos que dice y qué más a quién y os encargamos de a que anduvieses como es digno para eso estas palabras para en términos de hoy es ser pesado qué pesado que es el hermano a mí me gusta el otro ese que somos amigos para comer asado que hablamos cualquier cosa no ese que viene a exhortar trae una palabra no qué pesado viene a consolarnos si quieres hablar de consuelo lee el libro de Gustavo el apóstol Gustavo Dios consuela hablando verdad o sea tenemos por consuelo otra cosa de cuando recibiste la palabra de que oíste de nosotros la recibiste che el Gabi el Johnny el Miguel el gordo el Tito la gorda y es que el cabezón no no la recibimos no como una palabra de hombre sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes porque vosotros hermanos viniste a ser imitadores de la iglesia no copiadores imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron los judíos los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven así colman ellos siempre la medida de sus pecados pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo bueno creo que esta parte de la palabra encontramos si usted pudiera enumerar se lo voy a dar como trabajo la visita ¿por qué no fue en vano? no fue una visita más no digo que está mal visitar quiero decirles que no es como hoy que nosotros podemos visitar al hermano varias veces ellos tenían que ser realmente exactos cada vez que visitaban cada visita tenía un propósito tenía una idea de Dios tenía una voz de parte de Dios gobernante sobre su vida por eso entendían que las visitas que tenían no eran en vano sino que producían un fruto en la vida de ellos tal es así que los tesalonicenses se transformaron en una iglesia contagiosa llena del Espíritu Santo que alrededor de todo ello le llenaron todo del Evangelio no fueron ellos consumidores del Evangelio como tenemos hoy gente que consume por Youtube todas las predicaciones pero su vida no pasa nada todo pasa de largo son como tuvo todo pasa nada queda pero que bueno que ellos recibieron la consolación recibieron la exhortación como a padre como una nodriza entendieron que el Evangelio no era el portador de un hombre sino que entendían que la palabra que les habían dado era una palabra que venía directamente de Dios entendieron el sistema profético de Dios por lo cual los tesalonicenses crecieron en la dimensión de lo que Dios había propuesto para su vida entonces quiero decir en esta mañana si nosotros caemos en la trampa de la familiaridad y creemos que la palabra es solamente la palabra de Dios y dejamos de entender que esa palabra de Dios tiene como una carga sobre nuestras vidas consolar edificarnos y sobre todo corregir aquellas cosas que necesitamos que Cristo sea formado en cada una de nuestras vidas amén por eso que bueno como dice el versículo 13 que hermoso como dice en 1 Tessalonicenses 2 13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste y de nosotros recibiste no como palabra de hombre sino según en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes amén entonces esta palabra fue acompañada por una actitud por una acción que era una nodriza un padre fíjese todo es familiar nodriza padre hermanos e hijos así se habla esta palabra en ese ámbito creció y en ese ámbito se le dio la verdadera entendimiento por eso la edificación es tan importante a través de los vínculos entonces nosotros tenemos que vivir en un mundo complaciente donde todo lo que te hablen tiene que complacer complacer a todo el mundo hay que tener una palabra que le caiga bien a todo el mundo una palabra que no hiera a nadie que nadie se sienta mal porque si dicen algo mal es que ya la agarraron conmigo y la idea de Dios no es hacerte poner mal es edificar un cuerpo que es la iglesia es formar a Cristo en cada uno de nosotros es que podamos morir al yo porque no hay griego no hay judío no hay esclavo ni libre no hay hombre no hay mujer hay una nueva creación un nuevo hombre una nueva raza una nueva humanidad que está creciendo entre nosotros que se llama Cristo para los católicos que hablemos de Cristo es aburrido porque dice que aburrido que son los protestantes porque ellos solo hablan de Cristo nosotros hablamos de María de José del San Pantaleón del San Escapulario de todos los santos bueno quédense con todo eso nosotros nos quedamos con Cristo y nada más porque Él es el todo el todo y en todos quien lo llena todo ¿se da cuenta? ahora qué importante qué bueno que nosotros podamos ir creciendo en ese entendimiento y crecer en un ámbito donde no es que andamos con la vara midiendo sino entendemos que a veces habrá palabras de edificación que a veces habrá momentos donde hay exhortación y hay momentos donde Dios va a consolar por medio de su espíritu ¿amén? entonces no sé si me va a dar el tiempo para hablar de todo esto pero 1 Corintios 2.4 dice fíjese que Pablo llega a una iglesia por eso si usted lee las cartas se va a dar cuenta que no eran complacientes no eran complacientes 1 Corintios 2.4 dice ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con la demostración del poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios lea toda esta carta a los Corintios lea todo este capítulo y el 3 se va a dar cuenta cuando Pablo fue a aquellos hermanos algunos decían que eran de Pablo otros de Apolo otros eran de Pedro se da cuenta no fui allí con una visita a complacerles a traerles una palabra ¿no? venía con una palabra que tenía que ver para que la fe la fe no esté fundada no esté fundada en la sabiduría de los hombres todos los días nosotros competimos con la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios y eso realmente a veces genera muchas muchas controversias por eso encontramos aquí a un apóstol que tenía la capacidad que era dada por Dios era de consolar entonces necesitamos en este tiempo como cuerpo de Cristo como la iglesia no caer en el mero en las meras reuniones en amigos de asado solamente que a mí me encanta y si hace invíteme y aguánteme pero no estamos cayendo en ese nuevo amigo para los asados nuevo amigo para la salida sino encontrarnos en un ámbito donde somos edificados como cuerpo donde realmente Cristo está siendo formado y no solamente hablemos de Cristo en nuestra familia en nuestros negocios en todo lo que Dios nos ha dado en todo lo que Dios nos ha asignado para que Cristo sea expresado con mayor nitidez por medio de la iglesia por eso recuerde que esta palabra de exhortación tenía como finalidad quitar la dureza del corazón si usted lo lleva al plano de su familia cuánto a lo mejor su hijo o su hija o su hermano o su esposo o su esposa que en un tiempo comulgaba alababa glorificaba usted empezó a notar hay algo se empezó a endurecer y yo digo que cuando falta exhortación de la verdad hay cosas que el corazón se empieza a endurecer y dice si oye no hay la voz como en el día de la provocación porque nosotros el otro día veíamos acerca de la orfandad y el problema no es la orfandad que malo tiene que te hayas quedado huérfano el problema de la orfandad es la rebeldía el problema no es que vos es el problema que se va generando por la dureza del corazón la rebeldía la rebeldía a la verdad la rebeldía a Dios no es a la iglesia a Dios y un espíritu que hay que confrontarlo que se levanta contra el conocimiento de la verdad entonces por eso la familiaridad ha llevado muchas personas a esta rebeldía yo ya lo sé ya lo sé este gordo que sabe el pastor ese flaco el pelado entonces empezamos a tomar como que vienen de hombre y no que viene directamente de Dios sin estar diciéndole oh hermano esto Dios me lo dio anoche en una noche que no dormí y el ángel de Jehová me llevó allá a la cuarta dimensión no crea nada de eso yo necesito hoy decirle a usted hermano mira Dios me habló yo necesito la inteligencia espiritual dice que Dios nos ha dado inteligencia y sabiduría espiritual yo apelo a la inteligencia a la sabiduría espiritual y me da el entendimiento para saber dentro de todo qué tengo que hablar qué tengo que decir no voy a apelar a mis emociones porque le voy a decir una cosa fuera por mí no sé nunca qué decir aunque usted crea nunca sé qué decir si no pregúntele a mi esposa necesitamos cada día apelar a la sabiduría de Dios no a nuestra sabiduría dejar a veces nuestra sabiduría de lado para decir Señor qué es lo que quiere y apelar a la sabiduría de Dios de saber esto es que necesitamos y la exhortación tiene que ver más con eso que con un sentimiento amén entonces Dios nos quiere llevar a que podamos crecer en este entendimiento decirle que está al lado la exhortación perseverará perdón preservará preservará el ADN del cuerpo preservará el ADN del cuerpo volviéndonos más sanos orgánicamente la exhortación nos va a preservar un cuerpo sano porque aquí el apóstol escribe a los hermanos a los judíos a los hebreos no se vuelvan a endurecer como esto ya pasó usted cree que las cosas no se vuelven a repetir si se vuelven a repetir por eso el apóstol Pablo usaba la repetición siempre repetía cosas no me cansaré de repetir para ustedes es seguro y a mí no me disgusta lo voy a seguir haciendo porque la repetición nos va a asegurar que podamos crecer en un ambiente genéticamente espiritualmente sanos y saludables no es como aquella madre que después te mandaste la macana y dice te la dije te la dije no 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 si no necesitamos la preservación por medio de la exhortación de hacernos volver y la iglesia nosotros necesitamos liberarnos de la dureza de nuestro corazón porque algunos actúan de esta manera no ya sé no a mí me pasó esto yo hice esto yo serví al Señor pero hablaron mal de mí una mala experiencia en nuestra vida no anula una verdad de Dios en cada uno de nosotros entonces tenemos gente que todo el día está midiendo las cosas de Dios por la experiencia no yo tuve una experiencia con esto no yo tuve una experiencia con aquello yo una vez fui a comprar al supermercado y estaba pasado vencido y no quiere decir que porque compré un yogur vencido nunca más fui a comprar ahí ahora una persona porque tuvo una mala experiencia con un hermano dejó de congregarse dejó de diemar dejó de servir dejó el discipulado dejó de ir qué sé yo al barrio 8 de Octubre dejó de ir a visitar un hermano porque a mí me fallaron salí de ahí chivita salí de ahí porque no es bueno para la vida del espíritu yo prefiero tener uno que me exhorte y no uno que esté todo el día lisonjeándome yo a veces prefiero comer con un Jonás que con uno que está realmente viviendo una vida de engaño y de pecado ¿amén? que a veces que está escapando de Dios porque sé que está en un trato pero hay otro que sutilmente parece que todo está bien pero no está bien y necesita ser exhortado fíjate que 1 Corintios 13 1 dice si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe es un dolor al oído te molesta necesitamos que el amor de Dios en nuestra vida trabaje pero no con un amor erótico ni un amor filial sino el verdadero amor de Dios el amor que no espera nada a cambio el amor que lo da todo el amor que todo lo sufre ¿amén? entonces esto nos llevará a que podamos vivir una vida en el reposo de Dios mira en el libro de Zacarías capítulo 10 el verso 2 ya no sé qué hora es vamos terminando dice porque los terafines han dado vanos oráculos y adivinos han visto mentira han hablado sueños vanos y vano es su consuelo por lo cual vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor en primer lugar voy a poner ¿qué era un terafín? un terafín es un ídolo o alguien que habla como ídolo también conocidos en la Biblia como oráculos personas que hablan en nombre de Dios que predicaron un evangelio que no es verdadero que no es consistente o que perdón que es totalmente inconsistente por eso hemos oído hablar mucho de estos serafines o de los y no de los terafines los serafines sabemos quienes eran ¿no? los ángeles ahora encontramos los terafines son personas que se levantan con una postura humana que lideran personas pero pervierten el evangelio haciendo confundir cuál es la verdadera razón de las personas se lo vuelvo a decir hemos oído hablar mucho de serafines de ángeles pero poco de estos terafines que son personas que se levantan con una postura humana lideran personas pero pervierten el evangelio haciendo confundir cuál es la verdadera razón de las personas los terafines se levantan como oráculos a decir palabras que no son del Señor entonces tenemos una generación que está diciendo esto es bendecido yo estoy bendecido y otro dice a mí Dios nunca me bendice y siempre están viendo la bendición de Dios pasa por algo complejo no nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales entonces usted que quiere un terafín como dice acá dando vanos oráculos que no traen consuelo al pueblo de Dios dice aquí así dice la palabra de Dios adivinos que han hablado mentira que han hablado sueños vanos y vano es su consuelo los adivinos no estaban fuera los adivinos estaban en el pueblo de Israel y estaban dentro de las casas a veces dentro de las casas hay adivinos son aquellos que hablan por si acaso un adivino dice yo creo me parece yo siento está adivinando cuánto de eso a veces hay entre nosotros yo siento a mí me parece yo creo no tiene una vida profética no ese es un profeta ese es un adivino y los tenemos que identificar no necesitamos adivinos en los grupos no necesitamos adivinos en ningún lado que ande adivinando la suerte de nadie los profetas los hombres de Dios hablan de lo que ya sucedió hablan de exactitud el consuelo de Dios es hablar a Cristo el consuelo que hoy nosotros necesitamos no es el consuelo de palabras lisonjeras el consuelo que Dios nos quiere dar lea el libro de Gustavo del apóstol de Gustavo Dios habla Dios consuela hablando verdad ahora Dios como consuela hablando la exactitud Dios consuela a su pueblo hablando verdad Dios consuela a la iglesia hablando y formando a Cristo en cada uno de nosotros el resto es toda adivinación toda adivinación para tratar de tener a gente contenta pero vacía por dentro gente contenta pero con un corazón totalmente endurecido que no cree en los diezmos que no cree en la ofrenda que no cree en el servicio que no cree en el verdadero amor que no cree en la vida disipular que no cree en la amistad que cualquier día te hace un piquete no te viene a una reunión porque te está haciendo un piquete que perdió el sentido de cuerpo por eso necesitamos la exhortación porque cuando Pablo llegó a Tesalónica nuestra visita no fue en vano o sea les dijo así muchachos yo no tengo tiempo que perder porque usted cree que Pablo murió a los 80 murió joven lo decapitaron y nosotros perdemos mucho tiempo en cosas que no son de edificación son vanas vanas palabrerías vano tiempo desperdiciado con gente que no quiere cambiar que tiene el corazón endurecido otros tienen el corazón entenebrecido y otros que necesitan la idolatría un ídolo no es algo que está dentro un ídolo es algo que está afuera por eso encontramos una generación hoy complaciente ay necesito mi tiempo para darle al youtube al instagram entonces me distrae necesito tiempo para ir a la peluquería no digo que está mal porque todo está afuera ay necesito tiempo de shopping así me libero un poco de los problemas ay necesito tiempo de un spa de spa tonto bueno tengo que ir ay necesito un tiempo de qué sé yo para mí para mí para poder liberar todo está afuera no digo que está mal ir al shopping no digo que está mal ir al spa no tengo que nada de eso pero eso se transforma en un ídolo porque si no tengo eso es como que no tengo nada y hacemos a Cristo como algo pequeño Dios no colocó nada afuera Dios lo colocó todo dentro por eso hablamos por eso un profeta del nuevo pacto no habla de algo de afuera habla de algo que Dios nos ha dado en su Hijo la suficiencia de Cristo la suficiencia de la gracia no tengo pero otro día se lo voy a explicar más necesitamos eso dejar ídolos el ídolo del Instagram el ídolo del Tik Tok necesito un asado con mis amigas está bien pero no te puede satisfacer un asado con tus amigas de lo que te llena Cristo porque si no tu corazón se empezó a endurecer y es más si vas a amigas que son amigas del diablo que lo único que te llena la cabeza es mentira digo que tengan amigas disfruten la amistad celebre la amistad celebre la amistad porque cuando usted se queda solo usted su alma se empieza a una palabra que empieza a fosilizarse endurecerse porque el hombre es un ser gregario usted fue creado para vivir en un cuerpo usted fue creado para vivir entre la gente el que dice quiero estar solo llorar solo está en contra de Dios porque dice no es bueno que el hombre esté solo pero sepa con quien se va a juntar sepa con quien va a edificar no con un lisonjero que le dice dale para adelante no necesitamos aquellos hermanos que no son pesados que pueden exhortar en la verdad no cualquiera que reta exhorta porque hay otros que no tienen ni idea nosotros exhortamos conforme a una medida y la medida de nuestra exhortación no tiene que ver con sentimiento no tiene que ver con gusto la medida de nuestra exhortación es según Cristo entonces entonces nosotros tenemos que saber que a veces hay adivinos no necesitamos de adivinación ¿te parece che? sí yo creo que sí entonces algo me dice que vas a prosperar un adivino hecho y derecho los veo en los púlpitos también siento algo algo me dice que tenés que tener una empresa ¿quién te dice eso? pues el diablo también tus sentimientos porque dice que en los postreros días se levantarán maestro conforme a la concupiscencia de cada uno conforme a lo que quiere escuchar Dios te dará un maestro conforme a lo que vos querés escuchar si querés escuchar uno que te mienta como dice Víctor Hugo el libro de él mentime que me gusta te va a aparecer por eso no podemos decir un parecer como si fuera la voz de Dios estos son terafines oráculos que están cerca de cada uno de nosotros o podemos ser nosotros mismos sin darnos cuenta de que estamos operando en palabras que nada tienen que ver con lo eterno y nos alejan en el tiempo de lo que Dios quiere hacer en este día hoy en este presente por eso el vano consuelo por eso la voz profética es consolar ¿qué es el vano consuelo? el vano consuelo es tratar de consolar a la gente que no lo va a tener porque lo que está podríamos decir vamos a decirlo de esta manera porque el que está está en la mentira de algo un consuelo vano un consuelo que Dios no te va a dar que está en la mente de cada uno pero no en la verdad de Dios el único consuelo que existe para los hijos de Dios es la verdad es la exactitud de su hijo podemos consolar a nuestros amigos podemos consolar a nuestra familia pero no de parte del Señor porque Dios nos consuela a través de la verdad nos consuela a través de su hijo nos consuela a través de la gracia que Dios opera en nuestra vida entonces que podamos en esta mañana decirle al Señor realmente estoy entrando porque tanto la edificación y me quedó edificación que ya se lo voy a explicar la exhortación y el consuelo nos depositan digan nos depositan en el reposo de Dios el Señor le dijo leímos en hebreo no entrarán a mi reposo ¿cuál era el reposo? la tierra la tierra prometida sombra y figura tipología de quién de Cristo ¿qué pasó con ellos? se murieron en el desierto ¿quién tuvieron? un líder espectacular Moisés un hombre de Dios tremendo sin embargo no entraron solo Josué y Caleb no entraron al reposo por eso ¿cuál es nuestro verdadero reposo? más allá de que el verdadero reposo es Cristo el verdadero reposo que no tiene esta generación es que no hay otro reposo que no sea el estar haciendo aquello para que Dios te envió para aquello que Dios te dijo que tenés que hacer ese es el verdadero reposo porque si vivo la vida oyendo a Dios mi labor en el propósito está ahí está en hacer lo que Dios me mandó a hacer el descanso está dentro de un mismo ingrediente hacer aquello para lo que Dios me diseñó escucha esta frase el descanso está en el mismo ingrediente de hacer lo que Dios para lo que Dios me diseñó ahí está implícito inherentemente el reposo por eso usted puede encontrar que a veces está haciendo de todo ¿sí o no? y dice che pero te veo también y porque estoy haciendo lo que realmente me gusta y vos al día que de la vagancia que no haces nada estás deprimido porque el reposo no está en hacer o no hacer el reposo está en hacer lo que Dios para lo que Dios te diseñó el reposo usted puede reposar en su auto cuando va salvo que tenga algún desperfecto mecánico pero reposa porque ese auto fue creado para llevarlo a usted y ese es su reposo ahora nosotros fuimos creados para ser portadores de la verdad de Dios y el verdadero reposo lo encontramos cuando estamos caminando en la voluntad de Dios por eso usted puede ir a un lado puede ir a otro y usted lo va a encontrar un apóstol viajando y dice no te cansás no porque realmente estoy en el renuevo el Espíritu de Dios me renueva el Señor me renueva por dentro y estoy reposado en Dios no te lo puedo explicar con palabra pero Espíritu alma y cuerpo están en una unidad que a lo mejor de vacaciones en Cancún no lo encontré pero en el servicio en la voluntad de Dios en lo que Dios me envió a hacer estoy reposado estoy hasta saludable se me fueron los achaques se me fueron los dolores y hoy tenemos una generación enferma dolorida amargada no digo que están acá por eso Dios nunca por su voz nos va a llevar al estrés nunca llevará decirle Dios nunca te llevará a una velocidad que para la que Dios no te creó Dios nunca te hará hacer algo para lo que no te creó Dios te llevará a lo que yo por eso si hay algo que tenés que ejercitarte en la fe porque Dios te va a llevar en este tiempo y levante su mano Dios te va a llevar en este tiempo a tomar acciones de fe por eso dice Pablo ejercítate para la piedad porque Dios te va a ejercítate para la piedad porque Dios te va a llevar a hacer cosas que no podías hacer en tu fuerza pero si en el poder de Dios por eso Pablo podía decir muchas cosas y no quiero sé que se tienen que ir pero creo que cuando nosotros queremos caminar en la voluntad de Dios queremos vivir en la voluntad de Dios Pablo no le dio el apóstol Pablo una autoridad dice la palabra de Dios que Dios a Pablo le dio una autoridad y esa autoridad tenía que ver con la edificación del cuerpo de Cristo no tenía otro sentido y entonces todo lo que hacemos y voy a dejarlo acá lo voy a seguir en otra oportunidad que podamos saber que que es lo que dijimos tiempo atrás que no todo que todo me es lícito pero no todo me conviene que es lo que edifica yo le puedo asegurar que nos encontraríamos en nuestra vida muchas cosas que no edifican nada y una edificación se sostiene por vínculos y como crecemos en los vínculos cuando el vínculo no tiene que ver con algo humano con algo solamente nuestro porque hoy los vínculos se establecen bueno para comer asado bueno para jugar al padre bueno para jugar al metegol bueno voy a poner cualquier al truco y no digo que está mal hágalo pero el vínculo se fortalece en Cristo sé que no vino más este asado no porque está enojado porque siempre dice que tiene que pagar él porque el vínculo no se fortalece por una comida nos ayuda a conocernos y a conservar y a creer la amistad pero el vínculo es Cristo y lo que debe decirle que está al lado lo que debe fortalecerse en nuestro vínculo es Cristo por eso decirle que está al lado la exhortación por eso la consolación por eso la edificación porque necesitamos fortalecer que este este vínculo perfecto este vínculo perfecto que es Cristo crezca en nosotros ¿qué necesita un matrimonio? eso que crezca el vínculo el vínculo perfecto lo que nos vincula dice que somos el cuerpo unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente pero necesitamos no fortalecernos vamos a fortalecer el vínculo está bien vamos a comer pero si en el vínculo no está Cristo todo lo demás se irá se irá como lo que usted comió se le irá por la letrina necesitará volver a comer otro asado necesitará volver a tomar otro café y está bueno buenísimo pero el vínculo si no está fortalecido que es Cristo todo lo demás se va y lo eterno lo que consolida en la eternidad eso no se lo llevará nadie no se lo llevará nadie porque lo que usted haga en Cristo trasciende todas las cosas por eso en el velorio mío yo sé que va a haber gente que establecí vínculo y otros que vendrán por amistad en tu velorio igual pero aquellos que estableciste y fortaleciste el vínculo podrán continuar con el legado hasta donde vos llegaste y otro tomará y continuará porque el vínculo no estuvo sostenido por gustos personales estuvo sostenido por una verdad y en esa verdad en un marco de consolación porque el consuelo de los apóstoles no era que todo venía y le tocaba era que podían seguir trabajando en la verdad que seguían trabajando en la vida de su hijo que podían encontrarse en él por eso Pablo dice mandalo a Tito que es un consuelo para mí mandalo a Timoteo que fue un consuelo Lucas está conmigo era un consuelo porque realmente edificaba la vida de Cristo y podríamos poner muchas cosas más y la iglesia que maneja la autoridad no es para retar la autoridad tiene que ver con la edificación nunca usé dice Pablo mi autoridad para matar sino que la usé para la edificación del cuerpo de Cristo entonces cuando usted ve a un apóstol y lo ningunea cuando ve a una persona no tiene que ver con cargos tiene que ver con edificación tiene que ver con una edificación de lo que estamos haciendo y no tiene que ver con una chupa mediada no, no, no tiene que ver con honra tiene que ver con reconocer la verdad lo que se está poniendo lo que se está edificando y eso nos ayuda a ir mucho más rápido avanzar en la edificación del cuerpo de Cristo como decía nuestro hermano que esta es una embajada pero el cuerpo de Cristo está diseminado por todo el mundo y Dios te va a llevar entonces muchas veces necesitamos seguir edificando el profeta del nuevo pacto necesitamos construir vínculos que comuniquen y edifiquen al mismo tiempo diga necesitamos construir vínculos que comuniquen y edifiquen al mismo tiempo vamos a estar de pie y edifiquen